Música Música Y recorrió el mundo a su barrerón y la venerá, la venerá Y se levantó y a su arco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar Y se levantó y a su arco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar Música Su corazón es una forma diferente de mi vida Pero las olas me gritó de verte con los demás me jugué Los demás me sentó de miel y la noche me gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó ¿Podré por regresar? Y le dejé besar Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos Los ojos Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Y en sus sueños dibujó gaviotas y pintó estrellas en mi corazón Y una voz te preguntó, ¿cómo estás? Y al mirar la historia con los ojos Y una voz te preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?